El ejercicio que estás viendo tiene un adjetivo terrible. Lo primero que tienes que saber, esto. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa al cuadrado es esa cosa por esa cosa. Esto al cuadrado es menos uno por menos uno. Menos por menos más, uno por uno, uno. Uno positivo. Otra cosa que tienes que saber, menos uno al cuadrado. O lo que es lo mismo. Como esto así, va a ser igual a menos. El menos no está afectado por el exponente, así que aquí lo pongo. ¿Y uno al cuadrado? Sí. Uno al cuadrado es uno por uno. Así que esto es igual a menos uno por uno, uno. Conclusión. Menos uno al cuadrado, menos menos uno al cuadrado. Esto es igual, esto es igual. Uno menos menos uno, menos por menos más. Tenemos uno más uno, igual a dos.